Creo que es muy importante destacar que su rol va a ser no solamente ser representante de la sociedad civil, sino que también van a ser interlocutores entre la institucionalidad y las comunidades. De esta manera, la gobernadora del Valle dio apertura a las sesiones del nuevo Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia, órgano asesor y consultivo que renovó a sus 71 integrantes para el periodo 2024-2028, con una amplia participación de la sociedad civil. Logramos muchas campañas interesantes. Yo destaco siempre que hablo, por ejemplo, de la mesa campesina, sacaron un proyecto de ordenanza. Hablamos de una paz duradera y la paz duradera se consigue con el tema de los niños, niñas y adolescentes. Ellos son el futuro de nosotros y son los que van a continuar. El gobierno del Valle fortalece el trabajo del Consejo Departamental de Paz para construir una verdadera paz de la mano del desarrollo de las comunidades, tal como lo señaló su mandataria. La construcción de paz y la paz real se genera en los territorios generando buenas condiciones de vida. Y que para eso tenemos que estar todos juntos, trabajando de la mano. La paz es la construcción que hacemos todos.